Tuvimos la oportunidad de asistir a la reunión de facilitación aduanera 2018 por invitación del administrador de la aduana de Nuevo Laredo. Dentro de los comentarios y inquietudes de la sociedad, pues era precisamente la inconveniencia que se ha presentado al ingresar a la garita del Puente 2, donde los espacios de los carriles son muy reducidos. Sin embargo, dentro de esa consulta, de esa pregunta que le hicimos al administrador, nos comenta que la construcción aún no está terminada. Sí está considerado que los carriles, la construcción de ellos, pues son un punto para mayor seguridad de los usuarios, ¿verdad? Entonces, que se considera que debe de ser aplicable ahí una velocidad de 10 kilómetros por hora. ¡Gracias! ¡Gracias!